Bienvenidos, estimados participantes, al curso. Soy el licenciado Juan Marciarcuti, especialista en temas de educación y de tecnologías. Soy profesor de las diversas universidades del país. En el curso se realizará a cabo a través del campo virtual, donde vamos a participar de foros, debates y chats. A través de estos medios de comunicación podré absorber todas sus preguntas, consultas e inquietudes. Nuevamente, bienvenidos y gracias por su atención.